Vamos con un poquito de merengue a ver si nos meneamos un poquito más, ¿ok? Así que, a llenar esta cancha de uso múltiple. ¡Todo el mundo a la pista! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Todo lo baila la mujercita! ¡Rico, venga! ¡Pegadito, venga! ¡Chop, chop, 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 chop! ¡Y los caballeros la mano en la cintura, venga! ¡Rico, rico, rico! ¡Pegadito, pegadito, 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 pegadito! ¡Rico, la huertita! ¡Pegaste que de ti me enamorara, que me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena ¡Todo de fin de estar conmigo! ¡Todo el mundo a la pista! 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 ¡Venga! ¡Venga este bando! ¡Venga! 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 ¡Venga ese salto! ¡Venga! ¡Los Chueves! Que rompiste el corazón Júntese con mi amor ¡Ajena! ¡Venga ese ajena! Que rompiste el corazón Júntese con mi amor ¡Ajena! ¡Eres ajena! ¡Ajena! ¿Estás preciendo a que are? ¡Ajena! ¡Eres ajena! ¡Ajena! ¿Estás preciendo a que are elles? ¡Fa, fa, fa! poverty viejizás los cisnes ¡La deli que hagan a verlo! ¡Fan, ya! ¡Fan, juan! ¡Fan, juan! Y ahora se viene la vueltita, mi hermano, como hacen los compañeros de la orquesta. ¿Cómo es que es la vueltita? ¿Cómo es que es la vueltita? De la vueltita, hermano. Me robaste el corazón, peregueando, que rico, venga, pegadito, venga, cha, 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 que rico. Yo quisiera escuchar, ¡viva el barrio Virgencita del Cisne! Más fuerte, por favor, ¡viva el barrio Virgencita del Cisne! Ay, 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 vamos a bailar. Más fuerte, por favor, ¡viva el barrio Virgencita del Cisne! Más fuerte, por favor, ¡viva el barrio Virgencita del Cisne! Más fuerte, por favor, ¡viva el barrio Virgencita del Cisne! Deja todo en la cama y háblame sin rincón Si me quise daño, te pido perdón Si yo tengo miedo, no fue de verdad El amor siempre acaba y el momento se va Si me dejan no vale, si me dejan no vale Si me dejan no vale, si me dejan no vale Dentro de una malleta, todo nuestro pasado Si me dejan no vale, si me dejan no vale Si me dejan no vale, si me dejan no vale Me parece muy caro, pero señora yo le voy a pagar Rico, rico, hay merengue Lo yo he Eso que rico, venga con las panitas Chao, 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 chao Y donde está la mujer más hermosa de la noche Por favor, arriba la mano Eso que bonito Si me dejan no vale, si me dejan no vale Si me dejan no vale, si me dejan no vale Si me dejan no vale, si me dejan no vale Me parece muy caro, pero yo le voy a pagar Vuelta, 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 vuelta Y a poquito nos vamos animando Vamos a entrar en calor Ur dellaد regla ARY CA Frogger Rodoro Agua Bagua Impression Agua 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 Gracias por ver el video.